Se juega el clásico entre Huracán y Lorenzo, hora, televisión y posibles formaciones. Desde las 19, 15 horas en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán y San Lorenzo, se verán nuevamente las caras en el famoso clásico de Boedo. La terna arbitral estará integrada por Facundo Tello, Juan Pablo Velati, el asistente número uno. Maximiliano del Yeso, el asistente número dos, y el cuarto árbitro será Nicolás La Molina. Mientras que en el bar estarán Héctor Paleta y Diego Berlota. Huracán, Lucas Chávez, Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro, Guillermo Benítez, Gabriel Gudiño. Santiago S., Federico Fattori, Jonás Acevedo, Matías Cócaro y Nicolás Cordero. DT., Diego Rabove. San Lorenzo, Augusto Batalla, Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández, Gonzalo Luján. Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida, Nahuel Barrios, Andrés Bombergar y Adán Barreiro. DT., Rubén Darío Insúa. El partido entre Huracán y San Lorenzo será televisado por la pantalla de ESPN Premium. Yo voy a hablar de algo te dicen cosas que sí, bro. Gracias.